Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insigume, se informan de las condiciones del tiempo para el día 21 de diciembre. En la imagen satelital, en Canal Infrarroja, se observan nublados, principalmente en Caribe, Franja Transversal del Norte, Occidente, Sur de Petén y Norte del Diplano Central. Estas condiciones mejorarán en el transcurso de la mañana, ya que para el día de hoy se prevé un ambiente cálido y soleado en el día, nubos sea dispersa principalmente en la tarde y pocas nubes o cielo despejado en la noche. El mapa de superficie nos indica que se continúa con influencia del sistema de alta presión, por lo que el viento norte continuará predominando con velocidades entre los 20 a 30 km por hora, así como el frío en horas de la noche y madrugada, principalmente en Occidente y Altiplano Central. Debido a que se mantiene el sistema de alta presión, va a favorecer un ingreso de humedad principalmente del mar Caribe, por lo que en horas de la tarde o primeras horas de la noche pueden presentarse algunas lluvias ocho vistas sin descartar actividad eléctrica en región de Caribe, Franja Transversal del Norte, Norte de Occidente y el Departamento de Petén, por condiciones locales y calentamiento diurno y ligero ingreso de humedad principalmente del Océano Pacífico, pueden presentarse eventos locales de lluvias con posible actividad eléctrica principalmente en Costa Sur.